El colombiano Samuel Cabrera, que formó parte del equipo Reynolds durante la temporada 1986 a 1987, falleció este lunes mientras trabajaba recogiendo café en su finca en Pazuncha, en el departamento colombiano de Cundinamarca al recibir el impacto de un rayo. Tenemos poca información, pero lo que sabemos es que estaba en su finca, trabajando y que estaba lloviendo, cuando cayó el rayo y lo mató. Estamos esperando que las autoridades nos den luces sobre lo que pasó y lo que se hará de acá en adelante, dijo su hermano, José Cabrera a El Tiempo de Colombia. El ex ciclista, que falleció a los 62 años, participó en el Tour de Francia en seis ocasiones desde 1983 hasta 1989, una en el Giro de Italia 1989 y cuatro en la Vuelta a España 1980 y cinco a 1988. Con el mayor del Reynolds, Samuel Cabrera fue un décimo en el Tour de 1986, siendo cuarto en la etapa que concluyó en la Cima del Grañón. Cabrera, retirado del profesionalismo en 1989, dejó en su palmares un título de la Vuelta a Guatemala 1982 de la Vuelta a Costa Rica 1982. Además, fue tercero en un Tour del Porvenir 1985 que ganó otro colombiano, Martín L. Negro Ramírez. Fabio Parra, leyenda colombiana, quiso despedirse de su compatriota. Lamento el fallecimiento de Samuel Cabrera, gran amigo y excelente ser humano. Envío mi sentido pésame y un abrazo fraterno a su familia. Descansa en paz, escribió en redes sociales. Desde Abarque Sports, estructura para la que corrió durante su época como Reynolds, 1986-87, el actual Movistar envió un mensaje vía Twitter en memoria del ex ciclista. Un fuerte abrazo a la familia y amigos de Samuel Cabrera, fallecido trágicamente ayer lunes. Gracias por tu calidad y simpatía, Sammy. Hasta siempre, señala el mensaje. Aquí concluye nuestro video de hoy, pero tu opinión es importante para nosotros y nos gustaría saberla. Así que cuéntanos. ¿Conociste algunas de las participaciones de Samuel Cabrera en el ciclismo? No olvides dejarlo en la cajita de comentarios. Suscríbete, dale al me gusta y comparte para más contenido viral. Hasta pronto.